En puertas del fin de semana, permitidme un minuto para recordaros que la revista diocesana Iglesia en Sevilla está disponible en todas las parroquias. El sábado tenemos beatificaciones en la catedral y lógicamente es el tema que traemos a la portada, también a las páginas centrales donde ofrecemos una semblanza de los 20 mártires que dieron su vida por la FEL en el pasado siglo. Además, el arzobispo de Sevilla dedica su reflexión semanal a este tema, a los mártires de Sevilla. Y aprovechamos para presentar a una mujer María del Monte Chacón, seguro que la conocen, que el pasado mes de septiembre tomó posesión como delegada episcopal para las causas de los santos. Publicamos nuestro habitual repaso a los más destacados de la actualidad diocesana, por ejemplo, con la calle que el Ayuntamiento de Sevilla ha concedido a don Juan José Asenjo. También las lecturas habituales, nuestro repaso litúrgico con el comentario bíblico, esta vez a cargo del profesor Álvaro Pereira. No faltan tampoco nuestras recomendaciones de cine y nuestro libro para la semana, en este caso, el Beato Marcelo Espínola, de Amador Domínguez. Y cerramos nuestra revista con el repaso al patrimonio. En esta ocasión estamos de aniversario un cuadro dedicado a la Virgen de Valme. Todo ello, ya lo saben, disponible en todas las parroquias y si lo prefiere, de forma online, tanto en la web como en la aplicación diocesana. Buen fin de semana.